Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Cuando pensábamos que no podía suceder nada más, increíblemente la defensa de Jonier Leal pide que se le realice una prueba psiquiátrica. ¿Quieres saber todos los detalles? Te invito para que te quedes hasta el final de este video y si te gusta dale like y comparte. No olvides activar la campanita. Empecemos. Se dio a conocer hace poco que la defensa de Jonier Leal habría solicitado la prueba psicológica para saber si es inimputable o no. La defensa de Jonier Leal indica que el fin y el propósito de solicitar esta prueba psicológica es para que los expertos puedan determinar si en ese momento que sucedieron los hechos, Jonier Leal se encontraba en sus cinco sentidos. Y es así como por medio de un perfil psiquiátrico la defensa de Jonier Leal espera que se compruebe si en el momento que sucedió todo Jonier Leal se encontraba totalmente lúcido y que tiene una idea clara de todo lo que hizo. Y si esto se llega a comprobar sucederá que el tiempo que tiene que pagar no lo podrá hacer dentro de un lugar donde esté privado de su libertad, sino que podría hacerlo en su casa. La defensa ha dicho que solicitaron los exámenes el martes, pero los resultados aún no han salido. Dice la defensa que espera poder demostrar la inimputabilidad o comprobar si también hay imputabilidad de cargos. Sin embargo, también dejaron muy claro que el resultado de la prueba psicológica no afectará para nada el preacuerdo que ya se ha firmado. Ya que Jonier Leal no se está retractando de lo dicho anteriormente, sino que solamente están buscando saber si en el momento en que sucedieron todos los hechos, Jonier Leal lo habría hecho a conciencia o si podría declararse inimputable. Recordemos que si los resultados de la prueba psicológica llegaran a ser positivos, Jonier Leal no tendría que pagar todo el tiempo en otro lugar diferente a su casa y que además de esto estaría gozando de los beneficios que antes se habían dado a conocer. Increíblemente, en este momento, el hecho de que Jonier pueda pagar o no por todo lo que hizo con su hermano y su madre depende del resultado de la prueba psicológica, la cual se encuentra en estos momentos siendo examinada por expertos y de la cual muy pronto se darán los resultados que lograrán determinar si en el momento que Jonier Leal habría cometido los hechos se encontraba totalmente consciente y en sus cinco sentidos, lo cual resulta contraproducente porque ya también sabemos que Jonier Leal habría programado y habría planeado con muchos meses de anticipación, como lo hemos visto en todas las declaraciones que se hicieron. Gracias por ver el video.